Tenían el agua tendida cuando escuchamos los tiros Nos pusieron la emboscada allá por cuatro caminos Íbamos a Patingán, de Guatemala veníamos Eran unos bajadores, querían quitarnos los kilos Y por venir cotorreando, con pan y cuenta nos dimos Pero bravo aquel motor, de la lobo que traíamos Eran Fernando y Noé, quien la lobo manejaban Se dieron la vuelta luego, ya con la sangre alceada En un clavo que traían, traían las armas cargadas Desaparon un galil y una doce recortada Pues nunca se imaginaron los ratas de la emboscada Que la lobo regresara, ya toda despedazada Un saludo para los originales de San Juan Y no se me raje compa Chuy Ya está Se oían sonar los balazos de diferentes calibres Noé, le deje a Fernando, vale no te desanimes Que puedan traer, que no lleven, no los dejes que se arrimen No pudieron con el tercio, eran de talla chiquita Los ratones se pelaron, traían los gatos cerquitas Cuatro que venían sin suerte, se los comieron los buitres Con la lobo destrozada, llegaron a Patingán Noé y Fernando, dos gallos, nacidos en Michoacán Ahora traen una Durango, pa otro viaje preparar ¡Gracias!